¿Qué es el despierto? Mucho respeto para todos los que están aquí luchando por lo mismo. Mucho respeto. Mucho respeto para todos los que están aquí luchando por lo mismo. No te compases, no te pases, solo ando haciendo lo que a mi mente le conflacé. Con amor me desplacé, entonces me empecé a ver las cosas de otra perspectiva. Al darme cuenta como la gente estaba muerta en vida, entonces decidí que para recibir. Hay que también, y no te hablo de lo material. Wow, wow, yeah, aflojame construir esa armonía. La buena espantada de un bajado, dos en la misma sintonía. A veces duermo hasta el día, mi sueño despierto. Wow, yeah, donde el inmortal ha muerto. Yeah, donde el inmortal ha muerto. Wow, yeah, la, 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 la. Wow, wow, yeah, a veces pasas por esos negros aquellos. Wow, la, 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 yeah. Donde todo deja de lucir tan bello. Wow, la, 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 yeah. Y aunque los pensamientos vengan como un destello, y no quisiera yo hablar de ello. Hace haciendo esto cuando sé yo. Las heridas por las cuales sangre. Wow, 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 yeah. Las heridas por las cuales sangre. Wow, 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 wow. Yeah. Muchas gracias a la gente, respeto Por eso, por esa prueba Que lo merecemos Como Ciro Mano Un gran aplauso de verdad Marichihuevo Marichihuevo Ya, yo no sé qué está pasando Ya, la ignorancia está ganando Ya, país de pacho está mandando Hay guerra pa' matar a nuestros hermanos A Galvarino le cortaron las manos Dime qué pasó con los desaparecidos Dime qué pasó con los que fueron detenidos Epleguen a la madre que quedaron sin su hijo Peguen a los vagos, fuerza militaria Pasó mil pititos pa' poderme olvidarme Quiero bien despierto pa' poder seguir contarte Tenemos que estar juntos, porque es justo va a luchar Y todos juntos en la canción tenemos que cantar Suben sus puños y dejen de rezar Deja tocando libre y libre, tiene que seguir Si alguien lo que la cambia, mira, mira, va a sentir Yo odio a políticos que viven pa' mentir No le importa quién es la gente Es patria Sí, ah, es brutal Guarda mano Ya, ey Dime qué pasó con los desaparecidos Dime qué pasó con los que fueron detenidos Dime qué pasó con los que fueron detenidos Epleguen a la madre que quedaron sin su hijo Péguen a los vagos, fuerza de benita Ya, policía fascista Existe, y hoy que no es triste Ocurrió que los jóvenes eran de eterno el chiste Existe, es contra la autoridad Los únicos que vivieron en este mundo es igualdad Paz, y no más siempre en afilar Ya, y no la lina me diga Dime qué pasó con los desaparecidos Dime lo que pasó con los que fue los detenidos Dique en la barra y que quedaron sin sustituos Me ganan los paco, me debilita ya Passem el piquito para poder me olvidar Ya Mis son mamis en el caba y a mis tú Yo creo que son su líder a ver por el que tú Yo, soy el demonio de la edición Custa la diabla de la ciudad y que quedaron sin sustituos Yo Manichueo ¡Enséremos! Ya, la última Dime qué pasó con los desaparecidos Dime lo que pasó con los que fue los detenidos Me ganan los paco, me debilita ya Passem el piquito para poder me olvidar Yendo bien despierto, vamos a seguir contarte Tenemos que estar juntos porque juntos va a luchar Y juntos, juntos esta canción tenemos que cantar Muchas gracias Muchas gracias compañeros ¡Tack sois que te amrater! Y nos quiero decir a ti ¡Ata que la dignidad sea la costumbre! ¡Ata que la dignidad sea la costumbre! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Y ahora el pueblo que cansa en la lucha con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo aquí está formando la unidad El norte azul se movilizará Desde el salar ardiente y mineral Al bosque austral unidos en la lucha y el trabajo irán La patria cubrirá su paso ya Anuncia el porvenir De pie cantar El pueblo va a triunfar Millones ya imponen la verdad De acero son ardiente batallón Sus manos van Llevando la justicia y la razón Mujer con fuerza y con valor Ya estás aquí junto al trabajador Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido ¡Gracias!